Los animales son una de las grandes maravillas del mundo, pero a veces se comportan de maneras incontrolables e incomprensibles. Ese es el caso de Charla Nash, una mujer brutalmente atacada por la mascota de una vieja amiga. Un día llegó una llamada al 911. Era de una mujer aterrada que pedía auxilio. Decía que su amiga la estaba atacando un chimpancé. La chica que fue atacada es Charla Nash, una amiga de Sandra Geron, la dueña del animal. Lo raro es que el chimpancé ya conocía a Charla y nunca había atacado a alguien antes. Para cuando llegó la policía y mató al animal, fue demasiado tarde. El chimpancé le abancó la cara, algunos dedos, y la deformó para siempre. Si revisamos la grabación original, podemos darnos cuenta que el numerador, casi no le da importancia. Tal vez pudo tener menos daños, debido a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!